¿Qué es el consumo humano? Todos somos diferentes, pero juntos, todos nosotros, los 6.500 millones de seres humanos, nos convertimos en promedio. Nos basamos entonces en niños y niñas. Por medio de ellos calculamos el consumo de una vida promedio. Un viaje de 2.475.576.000 segundos desde la cuna hasta la sepultura. Entonces, ¿por dónde comenzamos? El trabajo más importante que afrontamos durante nuestras vidas es tener suficientes calorías a bordo para mantenernos vivos. Nuestros cuerpos necesitan un flujo constante de energía similar a la cantidad que se requiere para iluminar un bombillo de 100 vatios. Y al comienzo, toda viene de la leche. Entonces es lo primero que te vamos a mostrar. Tu consumo de leche en el curso de tu vida. Así se vería si cada litro se entregara en tu casa el mismo día. A través del tiempo, todas esas tazas de té, esos tazones de cereal y esos cafés ascienden a esto, como unos 9.000 litros. Basamos casi todos nuestros cálculos en Gran Bretaña. Usamos la vida de uno de sus habitantes para representar a un miembro promedio de la raza humana y determinar su consumo sobre el mundo que lo rodea. Algunas personas beberán más leche, algunas menos. 9.000 litros es el promedio para una persona que vive en el norte de Europa. Sin embargo, las cifras serían muy diferentes en otras partes del mundo. Manejar estas descargas nunca es fácil, especialmente cuando los niños todavía no están entrenados para ir al baño. Lo que explica por qué todos estamos envueltos en pañales durante los primeros dos años de nuestra vida. Entonces, ¿cuántas veces se necesitará un cambio de pañal durante este tiempo? Asciende a esto. 3.800 pañales. Aunque conveniente para los padres, todos estos pañales son una carga pesada para la sociedad en general. Haciendo caso omiso del aceite, árboles y energía que usamos para fabricarlos, cada pañal se usa solamente unas pocas horas. Y desechamos miles de millones de pañales al año, haciendo de ellos el mayor componente de los rellenos sanitarios. Y los plásticos en los pañales, que evitan filtraciones, podrían demorar 500 años en descomponerse. Y esa es sólo una de las razones por las cuales, cuando llega a los dos años de edad, un niño en el mundo desarrollado será ya responsable de más emisiones de bióxido de carbono, de las que una persona en Tanzania generará en el curso de su vida. Pero no nos quedaremos en pañales y alimentándonos de leche para siempre. No tardaremos en pasar a la comida sólida. Y algo que la mayoría de nosotros elegirá es alguna clase de carne. En el curso de la vida, esto será lo que comeremos. Cuatro cabezas de ganado. Veintiuno ovejas. Y quince cerdos. Sin embargo, el pollo lleva el peso de nuestras tendencias carnívoras. Nos comeremos un poco más de mil doscientos en el curso de nuestra vida. Y no contentos con consumir enormes cantidades de pollo, también nos comeremos esta cantidad de sus crías nonatas. Esta manzana está formada por cinco mil doscientos setenta y dos manzanas, la cantidad que comerás en toda tu vida. Esta zanahoria está formada por las diez mil ochocientas sesenta y seis zanahorias individuales que comeremos en el curso de nuestra vida. Las zanahorias se pueden cosechar de la tierra, lavarse y comerse, o pueden procesarse, pelarse, empacarse y venderse a un precio siete veces mayor al original. Parece que nos enamoramos de los productos lavados, procesados y empacados. Y todas estas envolturas pronto se acumulan. Cada uno de nosotros desechará todas estas envolturas de productos comestibles. En el curso de una vida, esto asciende a ocho y media toneladas en total. En setenta y ocho punto cinco años usarás cuatro mil doscientos treinta y nueve rollos de papel higiénico. Puede parecer mucho, pero habrá mucho para limpiar. Y con todo lo que hablas conocerás gente, harás amistades y dejarás huella. ¿Cuántas personas conocemos todos? Es una pregunta más difícil de contestar de lo que parece inicialmente. Hay personas con quienes nos damos la mano, personas que nos atienden en los almacenes. Esa chica que pasaste en la calle y no puedes alejar de tu mente. Para sacar el cálculo, debemos establecer qué constituye conocer a alguien. Los investigadores entonces solo cuentan a las personas que conoces por nombre y con quienes te comunicaste en el transcurso de los últimos dos años. Con base en esta definición se calculó que la red humana promedio, a través del mundo, es mil setecientas personas en el curso de nuestra vida. Es el número de personas en las graderías de este estadio de fútbol. Sembraremos las semillas de mil setecientas amistades. Algunos serán amigos de por vida, otros serán compañeros de trabajo y lazos familiares. Algunas serán personas que conoceremos solo por pocos días. Pero en promedio tendrás aproximadamente trescientas personas en tu grupo social. Y mil setecientas personas se convertirán en parte de tu huella. Cada uno de nosotros se bañará muchas veces en su vida. Colocamos un pato de hule por cada uno de esos baños. Hay siete mil ciento sesenta y tres de estos patos. Con un consumo de cerca de un millón de litros de agua. Esta obsesión con el baño es algo muy reciente. Es probable que todos los grandes amantes de la historia nos hubieran olido horrible a nosotros. Puedes creer que tu baño está atestado en este momento. Pero no es de sorprenderse cuando sepas lo que usamos en el curso de la vida. Seiscientos cincuenta y seis barras de jabón. Ciento noventa y ocho botellas de shampoo. Doscientos setenta y dos desodorantes. Doscientos setenta y seis tubos de pasta dental para aplicar sobre nuestros setenta y ocho cepillos de dientes nuevos. Cuatrocientos once productos para el cuidado de la piel. Treinta y cinco tubos de gel para peinar. Treinta y siete frascos de perfume. Veinticinco frascos de esmalte para las uñas. Y veintiún tubos de lápiz labial. En algunos países, las personas no beben alcohol. En otros, el alcohol es la esencia de la identidad nacional. Pero en promedio, esta es la cantidad de cerveza que se bebe en el curso de una vida. Unos seis mil litros. Y esta es la cantidad promedio de vino que todos recibiremos en nuestra vida. Mil seiscientos noventa y cuatro botellas. No hace mucho tiempo, todo lo que se necesitaba en la vida era un par de taparrabos y una vara puntiaguda. Pero ahora necesitamos cosas. Cargas y cargas de cosas. Todos pasaremos por 3.5 lavadoras, 3.4 neveras, 3.2 microondas, 4.8 televisores, 9.8 reproductores de DVDs, 15 computadoras, por no mencionar los hornos, equipos de alta fidelidad, reproductores de video, walkmans, teléfonos, camas, sofás, sillas, cámaras, bicicletas estáticas y mil y un bienes de consumo que están todavía por inventar, pero sin los cuales pronto no podremos vivir. Un campo que ahora se considera esencial, pero que escasamente existía hace 20 años, es el de los equipos electrónicos, como las computadoras. Fabricar una promedio requiere por lo menos 240 kilogramos de combustibles fósiles, junto con 22 kilogramos de químicos surtidos, además de 1.5 toneladas de agua. Y tu sistema de escritorio usa, en materiales, antes de salir de la fábrica, el peso de un auto grande. Pero no solo se trata de fabricar estos artículos, existe también el enorme reto de deshacerse de ellos cuando ya no nos sirven. Ya vimos la cantidad de empaques de comida que botamos. Eso fue solo el comienzo. Cada uno de nosotros será responsable de enviar 40 toneladas de basura a los rellenos sanitarios durante nuestra vida. Dos de estos contenedores llenos hasta el borde. Además de consumir bienes materiales, consumimos una enorme cantidad de información y cultura, y por mucho la mayor contribución la hace la televisión. Trajo el mundo entero a nuestras salas. Minutos después de que algo ocurra en el planeta, todos podemos seguir el evento en vivo por televisión. La observamos por más de 148 minutos al día. 900 horas en un año. 2.944 días de nuestra vida. Son ocho años completos que pasamos sentados frente a esta caja. En el curso de tu vida se te ofrecerá la oportunidad de votar en unas 50 elecciones. Y esta es la cantidad de mina que se necesitará para hacer 50 cruces. Esta es tu contribución física a la democracia. Y ni siquiera tienes que suministrar tu propio lápiz. De las 1.700 personas que cada uno de nosotros conocerá, 305 morirán de enfermedad cardíaca. 179 por apoplejía. 111 sucumbirán ante la influenza y la neumonía. 99 morirán de cáncer de pulmón. 92 debido a enfermedades del tracto respiratorio inferior. 63 morirán de demencia y enfermedad de Alzheimer. 49 morirán de cáncer de colon. 32 de cáncer de mama. También conocerás 10 personas que se quitarán la vida. 9 que morirán en accidentes automovilísticos y una persona que morirá en un incendio. Dado que sabemos que ocurrirá, tal vez debemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Esta es tu huella sobre el planeta Tierra. Esta es tu huella humana. Pero no trajimos nada a este mundo y nada podremos llevarnos. No trajimos nada a este mundo y nada a este mundo.